Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar trabajando con el tema de inequaciones lineales. Vamos a estar viendo algunos ejemplos y realizando algunos ejercicios sobre este tema. Para los que son nuevos por acá, les damos la bienvenida y los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los temas de la guía de Exani que estaremos desarrollando en próximos videos. Además, no olvides apoyarnos dándole like a este video y compartiéndolo con tus amigos que estén estudiando para su examen de admisión. Estaremos utilizando el temario que aparece en la guía de Exani para el sustentante. Nos estaremos ubicando en el tema de sentido numérico. Vamos a empezar por la definición de inequaciones lineales o desigualdades. Estas se definen como aquellas que determinan el orden de dos cantidades diferentes. Y los símbolos que utilizan son menor que, mayor que, menor o igual que y mayor o igual que. Bueno, vamos a estar resolviendo ahora una inequación lineal o una desigualdad. Aquí nosotros tenemos en nuestro ejemplo 3x menos 4 mayor o igual que 8. Cuando resolvemos una desigualdad o una inequación, lo que estamos haciendo es que estamos encontrando el conjunto de valores de la variable que al momento de sustituirlos se cumpla con la desigualdad que tenemos. Aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a estar despejando nuestra x. Para esto vamos a pasar este menos 4 que tenemos aquí al lado contrario con la operación contraria. Entonces aquí si está restando va a pasar al lado contrario sumando. Entonces nos quedaría como 3x, escribimos nuestro símbolo, escribimos el 8 y pasamos ese menos 4 con la operación contraria y sería más 4. Ahora vamos a resolver esta operación que tenemos aquí y nos quedaría entonces como 3x, escribimos nuestro símbolo, decimos 8 más 4 sería igual a 12 y solamente nos quedaría quitar este 3 que tenemos aquí que está multiplicando a nuestra variable x, lo vamos a pasar al lado contrario con la operación contraria. Entonces aquí si está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera, tendríamos 12 entre 3 y resolvemos esta operación y sería igual a 4. Este sería nuestro resultado pero estaría representado como una desigualdad. Ahora bien, lo podemos estar representando de otras maneras. Vamos a ver cómo sería la representación de este resultado de manera gráfica. Vamos a estar utilizando esta gráfica que tenemos aquí. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a estar ubicando el número 4 que nos resultó aquí en nuestra gráfica. Vamos a escribir una línea y ahora vamos a hacer lo siguiente, le vamos a escribir un círculo en la parte de arriba. Ahora vamos a tener que ver el símbolo que tenemos aquí. Nosotros vemos que el número 4 sería menor o igual que x, lo que quiere decir que x sí podría tener el valor de 4 o sí podría ser igual a 4. Por lo tanto, nosotros vamos a rellenar nuestro círculo. Ahora, una vez que ya hicimos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir una línea hacia la parte de enfrente, vamos a escribir una flecha y vamos a escribir el signo de infinito, ya que nuestro resultado nos dice que x debe ser un valor que sea mayor o igual que 4, lo que quiere decir que todos los números mayores de 4, incluyendo el 4, pueden ser el valor para nuestra variable. Ahora vamos a ver cómo representar este resultado con intérvalos. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a estar escribiendo primero un corchete, porque nosotros sólo podemos tomar hasta el valor de 4. Entonces, vamos a escribirlo de esta manera. Escribimos una coma y vamos a escribir el signo de infinito y vamos a escribir un paréntesis, porque nosotros no podemos tomar el valor de infinito. Entonces, aquí escribimos corchete porque podemos tomar el valor de 4. Si no lo pudiéramos tomar, escribiríamos un paréntesis igual que en el caso del infinito, pero en este caso, como sí se puede, pues lo vamos a estar escribiendo como corchete. Y esta sería nuestra representación con intérvalos. Bueno, vamos ahora a realizar dos ejercicios de práctica para este tema. Nuestro primer ejercicio nos dice que el conjunto solución de, y nos están dando aquí una desigualdad o una inequación lineal, nos están dando por acá nuestras opciones de donde nosotros vamos a estar seleccionando aquella que sea correcta. Comenzamos y lo que tenemos que hacer primero es que tenemos que estar despejando nuestra x. Entonces, vamos a hacer esto. Decimos que tenemos aquí 10x menos 8, que sería mayor que 12x menos 2. Entonces, vamos a estar escribiendo o pasando este 12x al lado contrario con la operación contraria. Entonces, aquí, si tiene signo positivo o está sumando, va a pasar al lado contrario, restando. Y nos quedaría entonces como 10x menos 12x. Escribimos nuestro símbolo y vamos a escribir menos 2. Y aquí, este menos 8 que tenemos a este lado, lo vamos a pasar al lado contrario con la operación contraria. Entonces, aquí, si está restando, va a pasar al lado contrario sumando. Entonces, de una vez lo vamos a ir escribiendo por acá. Ahora, ya tenemos aquí, vamos a estar resolviendo las operaciones que tenemos en cada uno de nuestros lados. Decimos que tenemos que estarle restando a 10x menos 12x. Nuestro resultado nos va a quedar con signo negativo y va a ser igual a 2x. Esto nos va a quedar de este lado como menos 2 más 8, que sería igual a 6. Aquí es positivo. Si queremos, podemos escribir el signo o bien lo podemos dejar de esta manera y ya se sabe que es positivo. Ahora bien, nosotros aquí lo que vamos a hacer es esto. Vamos a estar multiplicando todo lo que tenemos por un menos 1 para que cambie el signo que tenemos aquí, ya que no lo vamos a poder pasar solamente hacia el lado contrario con el signo que tenemos aquí. Y nos quedaría como 2x. Y nuestro símbolo que tenemos aquí en la parte de en medio se va a invertir. Nosotros lo vamos a escribir al revés. Y nuestro 6 va a pasar con signo negativo. Ahora bien, ya podemos continuar y lo vamos a pasar hacia el lado contrario con la operación contraria. Entonces, aquí como está multiplicando a la x, lo vamos a pasar hacia el lado contrario dividiendo. Y nos quedaría como x menos 6 entre 2. Y decimos que nos va a quedar x de este lado. Realizamos la operación de aquí, menos 6 entre 2. Y esto sería igual a menos 3. Y este sería nuestro resultado representado como una desigualdad. Y nosotros lo encontramos por acá en el inciso A. Vamos ahora con nuestro segundo ejercicio y nos dice lo siguiente. El conjunto de resolución D. Y tenemos 2x sobre 3 menos 7 sobre 2. Esto sería mayor que x sobre 3 menos 3 sobre 2. Y tenemos por acá nuestros incisos o nuestras opciones de donde vamos a estar escogiendo aquella que sea correcta. Comenzamos primero y lo que vamos a hacer es que vamos a estar solucionando las operaciones que tenemos a cada uno de nuestros lados de nuestra desigualdad. Entonces decimos que tenemos que resolver primero 2x sobre 3 menos 7 sobre 2. Entonces vamos a resolver esta operación y para esto vamos a estar aplicando nuestro conocimiento sobre las fracciones. Nosotros decimos que para restar fracciones que tienen diferente denominador, vamos a estar primero multiplicando nuestros denominadores y decimos 3 por 2 sería igual a 6. Este va a ser nuestro nuevo denominador. Ahora, qué pasa con la parte de arriba. Nosotros vamos a estar multiplicando cruzados nuestros valores. Vamos a comenzar multiplicando nuestro 2 en diagonal por el número que tenemos acá que sería 2x y decimos 2 por 2 sería igual a 4 y transcribimos el valor de la x. Ahora vamos a hacer lo mismo con el valor que tenemos aquí. Lo vamos a estar multiplicando en diagonal por el numerador que tenemos en nuestra segunda fracción y decimos 3 por 7 sería igual a 21. Entonces aquí escribimos menos 21. Vamos a estar resolviendo exactamente igual la resta de fracciones que tenemos en este lado de acá. Escribimos nuestro símbolo y resolvemos. Empezamos otra vez multiplicando nuestros denominadores y decimos 3 por 2 es igual a 6 y este sería nuestro nuevo denominador. Ahora multiplicamos cruzado y decimos 2 por x sería igual a 2x. Ahora vamos a decir menos porque es una resta. Vamos a estar multiplicando este 3 de aquí en diagonal por el 3 que tenemos acá y decimos 3 por 3 sería igual a 9. Y ya hemos resuelto las restas que teníamos en cada uno de nuestros lados. Ahora qué es lo que vamos a hacer aquí. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a estar multiplicando cruzado. Es decir vamos a estar multiplicando este 6 de aquí por el número que tenemos acá y vamos a estar multiplicando de igual manera el 6 que tenemos aquí por el número que tenemos acá. Entonces nos quedaría de esta manera. Decimos que vamos a estar multiplicando cruzado 6 por 4x menos 21. Escribimos nuestro símbolo. Decimos que vamos a multiplicar 6 por 2x menos 9. Y ahora resolvemos estas operaciones y decimos 6 por 4 sería igual a 24x. Decimos aquí aunque no tengamos escrito el símbolo sabemos que tenemos un signo positivo y decimos más por menos sería igual a menos. Multiplicamos 6 por 21 y sería igual a 126. Escribimos nuestro símbolo y realizamos el mismo procedimiento en este lado de acá. Multiplicamos 6 por 2 sería igual a 12x. Y decimos más por menos sería igual a menos. Y después multiplicamos el 6 por el 9 y sería igual a 54. Y ahora una vez que ya tenemos nuestro resultado de esta manera lo que vamos a hacer es que vamos a estar dejando nuestras x de un lado y nuestros resultados del otro. Entonces vamos a estar escribiendo o pasando este 12x al lado contrario con la operación contraria. Entonces aquí si tenemos un más va a pasar con el signo de menos. Entonces nos quedaría como 24x menos 12x. Y aquí vamos a estar escribiendo menos 54 y el menos 126 que tenemos aquí pues lo vamos a pasar hacia el lado contrario con la operación contraria. Entonces aquí está restando va a pasar sumando y decimos que nos quedaría más 126. Ahora ya solamente tenemos que resolver las operaciones que tenemos en cada uno de nuestros lados. Decimos 24x menos 12x sería igual a 12x. Y aquí vamos a estar resolviendo menos 54 más 126 que sería igual a 72. Y ahora qué es lo que vamos a hacer aquí. Observamos y vemos que tenemos un signo positivo. Entonces no es necesario que hagamos o que multipliquemos por menos 1 como lo hicimos en el ejercicio anterior. Aquí sí podemos pasarlo directamente dividiendo. Entonces vamos a hacer esto. Decimos que x nos va a quedar en este lado de acá. Tenemos 72 y lo vamos a estar dividiendo entre 12. Ahora aquí vamos a resolver esta operación y decimos 72 entre 12 sería igual a 6. Y este sería nuestro resultado expresado como una desigualdad. Ahora bien en nuestros resultados no lo están pidiendo representado con intervalos. Vamos a ver la representación con la gráfica y después vamos a ver la representación con los intervalos. Bueno aquí nosotros ya tenemos nuestra gráfica y estamos indicando el resultado que obtuvimos. Aquí nuestro resultado nos dice que x es mayor que 6. Entonces en nuestra gráfica nosotros lo vemos representado de esta manera. Escribimos una línea y en la parte de arriba escribimos un círculo. Este círculo no lo vamos a rellenar ya que nuestro resultado nos dice que la x tiene que ser mayor que 6. Lo que quiere decir que la x no puede tomar el valor de 6. Tiene que ser estrictamente mayor que 6. Entonces aquí dejamos nuestro círculo sin rellenar y escribimos una línea horizontal y vamos a marcar infinito porque la x puede tomar cualquier valor a partir del 6. Entonces ya con esta representación gráfica nos podemos apoyar para ver cómo representarlo en intervalos. Entonces decimos lo siguiente. Aquí vamos a escribir primero el número que tenemos a la izquierda que sería el número 6. ¿Qué vamos a escribir? ¿Un corchete o un paréntesis? Pues escribiríamos un paréntesis porque nosotros tenemos aquí el círculo sin rellenar porque no podemos tomar el valor de 6. Entonces escribimos un paréntesis. Aquí escribimos una coma y vamos a escribir el siguiente valor que sería infinito. Ahora bien, nosotros no podemos tomar el infinito, entonces escribimos un paréntesis y este sería nuestro resultado en intervalos. Y nosotros buscamos por acá y vemos que estaría en la opción C. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos. Hasta la próxima.